Ante todo quiero felicitar y agradecer al personal de la salud, esos héroes de las Batas Blancas, que han logrado resultados exitosos ante la situación creada por la COVID-19. Y que una vez más demuestra la fortaleza, el profesionalismo, la dedicación de esta gran profesión cubana y del sistema de salud cubano en general, que no solo es un ejemplo de lo que se ha logrado aquí en el país, sino lo que se ha logrado mundialmente y el prestigio que cada día sigue llevando a estos compañeros a todo el mundo de la revolución cubana. De lo que he formado extensivo una felicitación a todos los trabajadores del sector de la construcción, quienes con gran esfuerzo y dedicación han contribuido al proceso de estabilizar trabajo en los hospitales y en un grupo de lugares, también para asegurar una batalla efectiva contra la pandemia, creando condiciones en salas, cuidados intensivos, lugares de aislamiento. O sea, un trabajo profundo y además con mucha rapidez, como lo solicitó inclusive el Ministerio de Salud Pública, pero como lo necesitaba también el pueblo cubano y los constructores cubanos no dejaron de trabajar, inclusive jornadas largas, hasta 18 y 20 horas, para poder entregar en tiempo el compromiso de estas importantes obras para si se creaba una situación más compleja en el país, tuvieran las condiciones para poder dar esta respuesta. El sector de la construcción se ha mantenido con un ritmo de trabajo continuo y estable. Durante el periodo, a pesar de la incidencia de la COVID-19 y aún con el recrudecimiento del bloqueo, la situación financiera mundial que ha afectado a los renglones de la economía, inclusive los aseguramientos, como expliqué en otra mesa redonda, nosotros hemos mantenido las tres ramas fundamentales funcionando establemente, que es la parte de las brigadas constructoras, los proyectistas, la parte que tiene que ver con diseño e ingeniería y lo que tiene que ver también con la producción de materiales de construcción, inclusive de acuerdo a los recursos disponibles, pero trabajando contra un plan y logrando esos resultados. Al cierre de mayo, la actividad constructiva en construcción e inversiones tiene un comportamiento, vamos a decir, adecuado. Los objetivos que nos trazamos para estos cinco meses son objetivos que se han cumplido y se estiman cerrar el semestre con resultados similares, o sea que debemos terminar en construcción y montaje por encima del 50%. También veremos algunos programas que son priorizados al país, como el programa de la vivienda, que debemos tener una terminación inclusive superior al 58% en los primeros seis meses, a pesar de toda la crisis y la situación creada. Y eso ha sido por el esfuerzo de estos trabajadores, de los profesionales, de todo el mundo dedicado a buscarle solución a los problemas. O sea, hemos tenido la máxima de no justificar nada, es que cada problema que se presente, buscarle una solución con lo que tenemos. Y ahí están los resultados, sobre todo en los programas sociales y en las obras priorizadas. El cumplimiento de los programas priorizados, como los programas alimentarios, el programa hidráulico, que se va a explicar aquí posteriormente, la vivienda, el programa industrial, con algunas obras que inclusive en su momento tuvieron algún atraso, ahora están inclusive mejor que un ejemplo de Antillana de Acero, que ha tenido excelentes resultados. Los trabajos de infraestructura para el desarrollo de la vivienda y las obras de la defensa se han mantenido trabajando establemente. Hemos tenido que sacar un grupo de constructores de los campamentos, que lo hemos explicado varias veces, lo vamos a explicar más adelante. También algunos que podían tener alguna situación de riesgo, también los hemos tenido que sacar. Pero al final hemos compensado estas cosas y la gente se ha dedicado, vamos a decir, más a trabajar y a consagrarse, a cumplir estas tareas. Ahí se demuestra una vez más que cuando las condiciones son más difíciles, siempre se crecen los trabajadores cubanos en general. No solo el del sector de la comunidad, sino los cubanos sabemos trabajar en condiciones complejas y además salir adelante en este caso. Nosotros le hemos dado una alta prioridad a todo el programa de la salud y el trabajo en este programa de la salud lo hemos llevado sobre todo al mantenimiento en todos los frentes. Inclusive empezamos trabajando en ciertos hospitales, después 12, después 18, trabajamos en 39 hospitales y hoy en cualquier lugar que haya una situación creada estamos accionando y buscándole solución a los problemas. Pero no hemos trabajado solo en las cámaras ni en las salas de terapia necesaria, hemos trabajado también en las cocinas, comedores, hemos trabajado en las zonas de parqueo, en las lavanderías, en las unidades quirúrgicas, en los laboratorios de microbiología, en los locales de esterilización, en los sistemas hidráulicos de los hospitales donde había problemas, en lo que tiene que ver con gases medicinales, en las redes exteriores, realmente también en algunos lugares había situación inclusive con los reales interiores porque sabemos que hay algunos hospitales que su dimensión es grande, le hicimos trabajos de asfalto, hay una alta limitación con los líquidos asfácticos, pero al final el país ha seguido produciendo, no a los ritmos que habíamos previsto en el plan inicial, pero el país ha seguido produciendo y esos asfaltos hemos estado dirigiendo a lugares priorizados y uno de los que priorizamos fue los asfaltos que no eran grandes, los asfaltos en los hospitales que no eran grandes cantidades, pero al final es un bienestar también para la cantidad de flujo de personas que estaban arribando a estos lugares. Ahora hay una cosa que yo creo que debemos destacar, los constructores empezaron en los hospitales haciendo labores constructivas, pero encontraron en algunos hospitales camillas con problemas, estantes con problemas, taquillas con problemas y al final, ¿qué hicieron los constructores? Como nosotros tenemos talleres también de estructuras metálicas, empezaron a recoger todo lo que tenía problema y entonces empezaron a reparar camillas, sillas, taquillas de almacenamiento, portasueros, carros de distribución de alimentos, fregaderos quirúrgicos, lavadoras, dispensarios, etc. O sea, como nosotros tenemos esos talleres y tenemos la posibilidad de una soldadura, lo hicimos ordenadamente y empezamos a llevar eso hacia los talleres, no reparándolo inclusive dentro del mismo hospital, recogíamos, los mejorábamos y se los entregábamos a los hospitales y eso me parece que ha sido algo importante porque no nos detuvimos solo a hacer las labores constructivas, no, también vimos que había otros problemas que nosotros podíamos contribuir y esos constructores, por iniciativa de los jefes que estaban al frente, se sumaron a estas tareas. Y eso ha traído una cosa positiva porque hubo una unión ahí muy importante entre la parte médica y la parte... La parte extra que funcionó. No solo con los inversionistas de la parte de construcción, sino con las autoridades de los hospitales donde realmente hay un trabajo de año, porque normalmente nosotros siempre mantenemos un brigado trabajando en el mantenimiento de los hospitales. Ahora, nosotros llegamos a la etapa, bueno, a la primera fase, que es en La Habana y Matanza primero, después y ahora en La Habana, y para eso nos trazamos algunos objetivos específicos. Y el primer objetivo que nos trazamos era mantener la vitalidad del sistema constructivo y la producción de materiales y de proyectos de las principales inversiones del país. Y ese es un objetivo que sigue, lo mantuvimos en una etapa, pero ahora inclusive en la primera fase, la segunda fase y la tercera fase, es un objetivo de mucha prioridad y lo vamos a mantener. Lo segundo era cumplir las medidas, por supuesto, higiénico-sanitarias, laborales, financieras y presupuestarias para las tres fases. O sea, integralmente ver el asunto, no solo verlas sanitarias, sino verlas integralmente el asunto. Y de hecho, yo lo estoy enumerando el objetivo, pero estos objetivos tienen un plan de acción donde cada uno de ellos nosotros vamos desarrollando y además vamos asegurando. Y esto que estoy explicando aquí se ve a nivel de territorio, a nivel de empresa y a nivel de unidades básicas económicas en cada uno de los territorios, porque eso tenemos que darlo hasta el final. Si lo denunciamos a nivel de provincia y no lo damos hasta la obra, que es donde se desarrolla el proceso, no logramos esos resultados. Y por último, el tercer objetivo era preservar la protección de los trabajadores de todo el sector, pero prestando también una especial atención, podemos decir, a los campamentos de constructores. Esas son las tareas fundamentales, los objetivos fundamentales que nos trazamos. Ahora, medidas. Las primeras medidas, bueno, habían 496 medidas, nosotros aplicamos 58, de las cuales se mantienen esas 58, vamos a ir algunas modificándolas y en la última etapa ya lo que vamos a tener, 17 medidas, esas las mantendríamos y le daríamos seguimiento. Como expliqué, bueno, sería la higiene del personal, la higiene de las instalaciones, el control de los accesos, el uso de nasobuco, no aglomeraciones, distanciamiento físico, o sea, todo lo que se ha venido planteando por las direcciones, el trabajo a distancia, el teletrabajo, los interruptos, porque ya hay algunos que son personales de riesgo, no los podemos incorporar a la determinada inversión, dónde están, pero ahora los reubicamos. Y ya empezamos un trabajo de reubicación de ese personal, que no son muchos, lo estamos reubicando, buscando la forma de que el 100% se incorporen al trabajo. Las garantías salariales que se explicó aquí por la Ministra de Trabajo, bueno, y la aplicación de pago por resultado, que nosotros, de hecho, todo lo que hacemos es pago por resultado, puede ser una cosa muy excepcional a alguien que no cobre por resultado, y ahí seguimos incidiendo porque es importante, porque ahí está la productividad, por supuesto, con el control de calidad que se establece. Y a partir de ahora, por la situación que hay con el tema del transporte y el distanciamiento que hay que tener, llega a un nivel más de transporte. Entonces, lo que estamos haciendo es escalonando el horario laboral. Antes entraban todos a las 7, ahora tenemos que entrar un grupo a las 7, tendrán que entrar otro grupo a las 9, porque tenemos la misma cantidad de ómnibus a partir de que ya se empieza. A partir de la segunda etapa, la tercera etapa, prácticamente no tenemos apoyo de ómnibus de los que tenía, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, porque ya reanuda su actividad. Bueno, nosotros estamos escalonando la jornada laboral y haciendo entonces una organización de obras diferentes, pero para darle respuesta a las obras que lo necesitan. Y, por supuesto, tenemos un grupo de obras que tienen doble turno, que se trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana en doble turno, turnos de 8 horas, y ahí también tenemos que hacer un escalonamiento en función de lograr los objetivos previstos en cada uno de los casos.